Este es el primogénito de mi cariño que está dando a luz. Aquí lo vemos. Vamos a esperar que ya va a tener segundos. Esperamos la belleza como está. Vamos a dejarla tranquila. Ya está, ya está el segundo. El segundo gatito. Vamos a ver, abriendo la gatita. Y aquí viene el tercero, el segundo. El segundo. Aquí salió el segundo. Y ella va a hacer su... Tengo algunos problemas. Tengo un paso. No, que no.